El Parque Acuático Chocomil también le ofrece restaurantes, el Grand Chac, ubicado en un majestuoso edificio inspirado en uno de los templos de Fical, el cual ofrece variedad de platos de comida rápida como hamburguesas, pollo frito, papas fritas y postres entre otros. Es de esta manera como el IRTRA ofrece al visitante diversas actividades de descanso, distracción y diversión, considerándose uno de los lugares más bellos y ambiciosos de toda Latinoamérica. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo de la serie. Hasta pronto. ¡Aquí sí te vayas! ¡Au! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!